¿Habéis probado esto? Es cordero y ternera Pásame ¿Tú cuántos cubiertos has traído? Cuatro, hija mía Me voy a comprar una máscara De esta vez fantástica Esto es pollo al curry Pollo al curry Buenísimo Chukran No tendrás un de esto, mira, escúchame ¿Eh? Lo tengo ahí en el armario Chágalo, chágalo Que mi marido me ha dado a ser el hotel Es que su marido no le deja salir en la tele ¿Veis? Su marido es moro también ¿Cómo por aquí? ¿Cómo por aquí? Pero escúchame ¡Qué infectado! ¡Mira! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Me muero, me muero la rire! Aquí tenemos a mi fin llegado a Dubai Se lo va a dejar en la panca al culo Para no dejar a ver Venga vamos a comer Ay que bueno Guardenme un pa' mi ciro No tengo un pañuelo No tengo que estar en el seguro Si te da más seguro No tengo que estar en el seguro No tengo que estar en el seguro No tengo que estar en el seguro No me gusta qué bueno es difícil sí es muy difícil poner el culo y no poner la cara el culo abiertito, la cara preciosa hay que me muero contigo, por dios vale, ya está, ya está has visto qué bueno está este una de estas verduras no, vea la tía la tía tiene condena en las manos ya se jimó al chan 2, 1, 2 mira mira no, vea la tía ¡No, no, no! Mi hija es un bube Cuando nos灭as los pequeños ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nos vemos! ¡No te preocupes! ¡No! Joder, no me ríes ¡No o no! Estamos hablando de Búbben ¿Estás hablando de lo mismo? ¿Tiene el agua? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!